¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Yo soy Andy Ejido y este es el canal Ice Skates. En el vídeo de hoy te voy a mostrar tres trucos que te van a ser de gran ayuda. El primero que todo es cómo escoger el tornillo adecuado para vuestros patines. En concreto el tornillo de las ruedas. Mucha gente dice que da igual, que da igual el que pongas, que todos sirven. Pero la realidad es que no es esa. Tenéis que utilizar siempre el tornillo que venga con el patín. Por ejemplo, si es Roadblade, utilizaremos tornillo Roadblade. Si es seba, tornillo seba. Si es por slide, tornillo por slide. Porque no es lo mismo. Y yo os explico el por qué no es lo mismo. Si vosotros cogéis un tornillo genérico de Aliexpress o de donde sea. Y lo ponéis en vuestros patines, ¿qué puede suceder? Puede suceder que sea más duro que el aluminio de vuestra guía. Y al apretar, ¡pam! Se parta. También puede suceder, como en este caso. Que el tornillo plateado es el tornillo original de Roadblade. Esta es una guía Metroblade. Pero este es un tornillo seba. A simple vista son iguales. Lo único que cambia es el color. Pero si le damos la vuelta otra vez, veremos que aquí el original queda al ras. Es decir, toda la rosca terminada. Pero en el que no es original, con la guía, el que es de Seba, faltan dos roscas por meter, ¿no? Faltan dos vueltas. A simple vista no sucede nada porque tú apretas los tornillos y se quedan fuertes las ruedas y dices, ¡bah! Sobra. Pero cuando tú vas patinando, la guía va haciendo clac, 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 clac. ¿Y qué sucede? Que va girando de izquierdas. Va girando. Entonces al final te quedas sin rueda, se cae la rueda, te matas o puedes tener algún problema. Si cogemos un tornillo universal nos fijaremos en la medida de la guía para que sobresalga y llegue hasta aquí, que quede al ras. ¿Cuál es el segundo truco? Pues el cómo poner correctamente los tornillos. Pongo el tornillo, ¿cómo lo voy a poner? Pues simplemente lo coloco y aquí voy a hacer esto. Voy a girar de izquierdas hasta que suene un clic. Vamos a escucharlo. En silencio, en silencio. ¿Lo habéis escuchado? Vamos a escucharlo otra vez. Yo estoy girando de izquierdas hacia el contrario de apretar. De izquierdas. Uno, dos, tres. Lo hemos escuchado, ¿no? Una vez ya lo hemos escuchado, ahora ya podemos girar de derechas. Giraremos, giraremos, giraremos y ya estará apretado correctamente. Si yo lo que hago es todo lo contrario, cojo la rueda, la pongo, pam, 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 aprieto, puede ser que la rosca gire mal y nos carguemos o el tornillo o la rosca de la guía. ¿Veis? La guía se ha partido. Esta idea va gracias a un comentario que leí de WDI, un suscriptor, que me comentaba que se había pasado de rosca y no podía quitar el tornillo porque no paraba de girar. Pues si a ti también te pasan estas cosas, coméntamelo en los comentarios porque seguramente podré hacer cosas tan chulas como el vídeo de hoy. Truco número tres. ¿Qué sucede? Que nosotros no hemos visto este vídeo, no nos ha dado tiempo. Y entonces hemos apretado el tornillo, pam, 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 pam. Y lo hemos apretado, apretado, apretado y pam, nos hemos pasado la rosca. ¿Cómo sabemos si se ha pasado la rosca? Pues porque apretamos y el tornillo gira, 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 gira. ¿Qué puedo hacer? Pues ahí viene el tercer truco que yo creo que es el más guay de este vídeo y es el siguiente. Nosotros sustituiremos este tornillo, el universal, por este otro tornillo, el pasante, que son dos. Cogeremos la rosca, pongamos que es esta la que se nos ha pasado, ¿y qué haremos? Cogeremos el tornillo pasante y lo introduciremos por aquí hasta que llegue al final. ¿Qué sucede? En este caso, este tornillo pasante es demasiado largo y no llega la cabeza a tocar la guía. Mirad que lo voy a apretar, pam, y se queda ahí. Pero no sucede nada porque ya lo veréis. Ahora vamos a apretarlo por donde iría la rosca normal. Nosotros cogemos el tornillo y lo apretamos. Apretamos, cogemos una llave Allen, apretamos, apretamos, apretamos. Y ahí ya no podemos apretar más. Mirad cómo queda. A simple vista, este lado ha quedado al ras, pero este otro lado, ¿veis? Ha quedado ahí una ligera diferencia. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos dejarlo así o podríamos poner aquí una arandela. Lo que queramos. Yo no lo tocaría, lo dejaría así. Porque se va a sujetar bien, no se va a mover ni nada. Y vamos a obtener la misma experiencia que con un tornillo normal, pero esta vez con un tornillo pasante. Y vamos a evitar tirar esta guía, por no decir el patín entero. Hay mucha gente que dice, va, chico, da igual, lo tiramos. No, chicos, hay que luchar en contra de tirar por tirar. Así que con esto podréis seguir patinando bien sin tener ningún problema. Esto cuesta un euro o menos y podréis seguir patinando exactamente igual que con los demás tornillos. Hemos conseguido salvar este patín, así que nada más. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale like, suscríbete para más vídeos como este. Y coméntame qué te ha parecido en los comentarios si sabías estos trucos. Si no lo sabías, coméntamelo también. Y nos vemos en Instagram, en mi día a día, en arroba a escatesyoutube. Verás los enlaces aquí abajo. Además te voy a decir que ahora tenemos un nuevo partner. Es decir, no es un patrocinador, pero sí es una nueva tienda la que nos hace el favor de haceros un descuento a vosotros. Esta tienda se llama Slicing Line. Es una tienda de Alicante y la podéis visitar en los enlaces de aquí abajo. Además también estarán los enlaces de inercia y además tendréis también los descuentos aplicables en cada tienda. Nada más y nos vemos patinando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!